Sí, aún está todo en juego y tenemos que ganar para seguir vivos en esa mini pelea que tenemos por la cuarta plaza y bueno, sabemos que va a ser complicado porque ellos también se juegan mucho. Tienen bajas, pero bueno, eso siempre suele dar lugar a que la gente dé un paso adelante y sobre todo a finales de temporada en donde igual la gente tiene menos presión o tiene las últimas oportunidades de demostrar de cada año que viene, así que tenemos que estar con mucho cuidado, ya conocemos quiénes van a estar disponibles, así que bueno, el equipo sigue siendo igual de peligroso y en la línea interior ahí están todos, así que ahí no hay cambios. Siempre ha sido así y yo no sé si es por la gente de Bilbao o por cómo animan en el pabellón o no, pero bueno, sabemos que en casa son más peligrosos, el nivel de acierto en casa es mucho más alto del que tienen fuera, así que bueno, hay que estar sólidos atrás e intentar hacer nuestro juego y jugar los 40 minutos y así yo creo que tenemos posibilidades. Te he dicho, estar sólidos atrás, que no se sientan cómodos, que no corran, que no encuentren tiros fáciles porque ellos se sienten muy cómodos ahí y si tienen acierto, ya te digo, ahí en casa son difíciles de ganar, por eso ser duros ahí en defensa e intentar correrles al final es nuestro juego, nuestra seña de identidad y yo creo que si hacemos bien esas dos cosas y controlamos el rebote también sobre todo, ahí estará el partido. Gracias. 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 Gracias.